Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal Un Día Más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y en la cajita de descripción tienes el enlace al otro canal que te va a encantar también. Hoy vamos a hablar de John y Kate más 8 y de cómo convertir la vida de unos niños en un reality show puede llegar a destruir completamente y psicológicamente a esos niños. John y Kate Gosselin eran un matrimonio, porque actualmente están divorciados, que se casaron en 1999. Al poco tiempo, ella comenzó a someterse a varios tratamientos de fertilidad y en el año 2000 consigue quedarse embarazada de gemelas. Ella lo anuncia en su momento a bombo y platillo con el típico predictor como hace cualquier influencer que se precie y dos años más tarde se queda de nuevo embarazada, esta vez de sextillizos. Ya os digo, era una familia bastante atípica y por lo tanto interesaban mucho. Habían salido de vez en cuando en algún que otro documental y a la gente le interesaba. Con lo cual, una cadena de televisión les propuso hacer un reality, documentar su vida en un reality show. Evidentemente a cambio de dinero. Así que en el año 2007, en Estados Unidos, se estrena por primera vez John y Kate más 8. Con lo cual, esos niños tenían tres días a la semana, tres días a la semana, una verdadera locura, la casa llena de cámaras de televisión. O sea, esos niños eran expuestos, eran grabados primero y expuestos después en televisión. Y no solamente en su día a día, sino que a los niños los sentaban en un sofá y les hacían preguntas y ellos tenían que contestar. O sea, participaban de manera activa en el reality. Y por supuesto, esos niños también ganaban un dinero. Porque a pesar de estar siendo explotados y de que en aquella época no se respetó el derecho a la privacidad de esos niños, cosa que más tarde, 10 años, duró este reality. Pero a pesar de que en aquel momento las normativas y las leyes en cuanto a la televisión, cine y teatro no eran tan protectoras con los menores, sí que contemplaban algunas cosas básicas, como que evidentemente esos niños estaban trabajando. Y por lo tanto, el dinero que ganaban debía ir a un fondo, a un fideicomiso, para cuando los niños fuesen mayores poder disfrutar del dinero que habían trabajado siendo pequeños. En fin, dos años más tarde, dos años después de estrenar la serie, que por cierto tenía un índice de audiencia brutal, pues el matrimonio anuncia su separación. Tiempo después, el propio John deja caer que es que Kate se había liado con un miembro del equipo, cosa que ella siempre negó. Fuera por lo que fuese, el caso es que el matrimonio decide separarse. ¿Y qué hace la televisión? Bueno, pues el programa decide continuar sin el marido. O sea, es decir, vale, pues lo que vamos a hacer es como tú te has quedado con la custodia completa de los niños, vamos a cambiar el nombre del programa, en lugar de llamarse Johnny Kate más 8, a partir de ahora se llamará Kate más 8, y será tu vida como madre soltera con tus 8 hijos. Y John, si acaso, bueno, pues cuando venga a ver a los niños, pues le grabaremos de manera esporádica, cosa que estuvieron haciendo durante un tiempo, hasta que John dijo que ya no quería aparecer más en el programa. El programa de telerealidad funciona, como ya os digo, durante varios años, y hay un momento, ¿vale?, cuando los niños tienen aproximadamente, los sextillizos tenían aproximadamente 12 años, la audiencia comienza a notar la ausencia de Colin, uno de los sextillizos, y empiezan a insistir y a preguntarle a Kate que dónde está Colin, que dónde está el niño, que por qué ella no aparece, que qué le ha pasado. Esta madre, presionada por la gente, ¿no?, creyó conveniente explicar realmente dónde estaba el niño, y entonces en ese momento ella explicó que había tenido que internar a Colin en un centro psiquiátrico por su propio bien, porque por lo visto, y según ella, Colin tenía necesidades especiales. El tema se queda ahí, ella pide ser respetada, ella dice que en el momento en que le ingresa es porque, bueno, pues varios profesionales lo han creído oportuno, y el programa continúa absolutamente igual sin Colin en él. ¿Qué sucede? Que en 2022, siendo Colin ya mayor de edad, concede una entrevista en Entertainment Tonight donde explica el encierro que sufrió durante tres años en un lugar que él califica como terrible, explica que durante esos tres años su madre, Kate, solo ha ido a visitarle tres veces, y que en el total, la suma total de las horas que ha pasado con su madre en esos tres años de encierro han sido menos de dos horas, que además a él se le encierra en contra de la voluntad de su padre, que al padre se le niega en todo momento saber en qué centro, en qué institución está ingresado su hijo, y que aparte a Colin se le separa completamente de sus hermanos. En ese momento, este niño que tenía 12 años y que pasó solo su 13 y 14 cumpleaños solo en ese centro, sin absolutamente a nadie de su familia, pues decide escribir una carta de socorro a su padre. Decide pedirle ayuda a su padre mediante una carta y que por favor le saque de allí. La carta sinceramente es estremecedora. Y el padre de Colin, John, después de muchos juicios y muchas peleas por el tema de la custodia de sus hijos, consigue en 2018 tener la custodia completa de Colin, porque su madre, Kate, ni siquiera se presenta al juicio. O sea, y al no presentarse y mostrar tal desinterés, directamente le dan la custodia al padre. Con lo cual, el padre puede sacarlo de esa institución y se lo lleva a vivir con él. Al mismo tiempo, Hannah, una de las hijas de Johnny Kate, decide irse a vivir con su padre también. Y lo decide ella por voluntad propia. No porque el padre hubiese ganado la custodia ni nada de esto, que más adelante sí la consiguió, pero era porque ella ya tenía edad suficiente para decidir y ella no quería volver a vivir con su madre. Ella explicaba situaciones en las cuales, simplemente por tener su hermano Colin TDHA, su madre perdía los nervios con él constantemente y Hannah explica cómo Kate tenía a Colin apartado del resto de los hermanos. O sea, hasta tal punto, dice Hannah, que Colin no comía con sus hermanos ni cenaba. O sea, él comía y cenaba aparte. Colin, por otro lado, considera que su madre se lo quiso quitar del medio simplemente porque no le venía bien para las grabaciones. Al mismo tiempo, dice, yo estaba explicando el tipo de abusos al que estábamos siendo sometidos y dice, mi madre tenía miedo de que esto se hiciese viral, de que la gente se enterase por ir yo contando los secretos de la familia que no se sabían. Entonces, mi madre me quiso quitar de en medio y por este motivo dijo que yo era una persona muy complicada, una persona violenta, como más adelante ella llegó a afirmar. Por otro lado, en el momento en que John consigue la custodia de Colin, al tener poder sobre sus cuentas, digamos, al tener el control sobre sus cuentas, descubre que falta una gran cantidad de dinero, nada menos que 100.000 dólares de la cuenta del fideicomiso de sus hijos, o sea, del dinero que habían ganado en esos 10 años de exponiendo su vida, vendiendo su vida en un reality show. El caso es que él denuncia a Kate, gana el juicio, evidentemente el tribunal considera que ella en cuanto tenga ese dinero tendrá que ir reponiendo el dinero de sus hijos porque el dinero es de sus hijos y ella ni corta ni perezosa lo que dice es que yo había tenido que sacar dinero para vivir porque de algo tendré que vivir y aparte yo lo que estoy haciendo es asegurar el futuro de mis hijos asegurando el dinero de las matrículas. Y es que además dice si te lo paras a pensar y si me apuras hasta me deben dinero ellos a mí. O sea ¿qué narices hay que tener? Os lo digo en serio ¿qué narices hay que tener para poner a tus hijos a trabajar desde los nada siendo bebés negarles el derecho a la privacidad y encima gastarte su dinero y encima coger y decir bueno es que si te lo paras a pensar más me deben ellos a mí. Es que esto es increíble es que es increíble solo le faltó decir bueno sí es cierto que yo me compré un cochazo y me puse dos pechos del tamaño de dos sandía pero que acaso no me lo merezco eh mira que casa les he dado con siete cuartos de baño y un jacuzzi o sea es que os lo juro que es alucinante y esto de los retoques estéticos y tal que parece que lo estoy haciendo yo en broma en un programa de televisión donde le preguntaron where's the money where's the money pues le preguntaron que donde estaba el dinero entonces Kate tuvo que admitir que había gastado muchísimo dinero en cirugías estéticas y retoques y también en otro tipo de cosas que no eran necesarias por ejemplo tenía una casa de lujo una casa con siete cuartos de baño bañera de hidromasaje jardín piscina o sea vivía a todo tren y aparte aparte se consideró que al trabajar en redes sociales también y al protagonizar campañas publicitarias además de bueno el dinero generado en según qué plataformas vale subiendo vídeos pues el tribunal consideró que esa mujer ya ganaba el dinero suficiente y que no no había sido no estaba justificado los cien mil dólares que agarró de la cuenta de los niños y aparte no os lo perdáis porque esto es la desfachatez ya hecha persona que coge y dice esa mujer no y espérate que seguramente tendré que seguir cogiendo prestado de ese dinero para poder sobrevivir cuando a Colin le preguntan a día de hoy qué considera que fue lo que rompió a su familia lo que separó a su familia él lo tiene bien claro y él culpa al programa de telerealidad él culpa a esa sobreexposición que él sufrió en televisión en ese momento él la culpa de todos los problemas que tuvo toda la familia aparte de los suyos personales pero es que esperar porque por si esto no fuera suficiente hace un par de días Kate publica en su Instagram un texto en el cual dice quiero a todos mis hijos con toda mi alma y todo mi corazón pero me veo obligada voy a explicar el motivo por el cual decidí internar a mi hijo en un centro psiquiátrico que sepáis que esto todo fue bajo la supervisión y digamos el consejo de un profesional de la salud mental y básicamente lo que dice Kate es que su hijo es violento que toda la familia ha sufrido las consecuencias de su carácter que ella lo hizo para poner a salvo tanto tanto al propio Colin como al resto de la familia y hasta incluso los animales vamos que esto en lugar de Kate más 8 pues parecería hermano mayor vamos Demian la profecía Colin era peor que Demian explica también una historia con un arma supuestamente y presuntamente y que bueno que en ese momento fue lo que le aconsejaron yo le preguntaría a Kate si también los psicólogos le aconsejaron no ir a verlo nada más que dos horas a lo largo de tres años no ir a ver a tu propio hijo yo se lo preguntaría esto también a Kate y si fue justo separarlo de sus hermanos porque sus hermanos también podrían haber ido a verle es más Kate publica estas declaraciones dejando a su hijo fatal explicando todas estas cosas íntimas no se sabe si reales o inventadas y en ese momento el padre sale en defensa John sale en defensa de Colin diciendo que qué poca vergüenza exponer públicamente así de esa manera a un hijo dice que además tengo que decir mi hijo ha ingresado en la marina que para poder entrar al cuerpo de marines tienes que someterte a exámenes físicos y psicológicos así como también se pide un informe de los antecedentes penales que mi hijo no tiene eso no significa nada porque eso lo único que significa no es que no hayas hecho nada malo sino que nunca te han denunciado dice pero es que aparte necesitas también un informe psicológico de que como que no eres una persona violenta o no eres una persona que supongas un peligro para los demás entonces no solo te hacen pruebas al momento psicológicas tanto físicas sino que se piden pruebas de por ejemplo en el tiempo que estuvo ingresado en ese centro y durante el tiempo que estuvo ingresado en ese centro no se consideró en ningún momento que esa criatura tuviese ningún tipo de trastorno violento vale ni haya supuesto nunca un peligro o un riesgo para las personas que tiene a su alrededor entonces a Colin no solamente se le piden los informes de su pasado en estos centros sino que aparte se le realizan informes médicos y psicológicos actuales y ahí lo único que se determina es que Colin tiene a día de hoy un síndrome de estrés postraumático del tamaño de una catedral por haber repito sido ingresado en estos centros sin el más mínimo cuidado y sin el más mínimo cariño por parte de su familia que no iban a verle y por haber sido expuesto en televisión por más de 10 años al juicio y escarnio público y ya para finalizar toda esta historia de momento porque al final pues siempre surgen cosas nuevas decir que hace unos años se publicaron los diarios secretos de Kate que no sé de qué manera fueron filtrados en un primer momento ella prohibió que se pudiesen publicar pero por el motivo que sea ese veto cesó y en esos diarios prácticamente lo que aparece y lo que se señala es la forma tan abusiva en la cual Kate trataba a los niños además hay imágenes de esas escenas en las cuales Kate pues saca la mano a pasear habitualmente incluso ella explica varios episodios sucedidos cuando los niños son muy pequeños en especial se ve que ella siempre le ha tenido mucha inquina a Colin se ve como ella por el motivo por motivos de que Colin tenía trastorno por déficit de atención e hiperactividad quizá era un niño más movido que el resto o era un niño un poquito más difícil que el resto de sus hermanos y por lo tanto ella perdía los nervios perdía los nervios con todos pero sobre todo con Colin no tenía la más mínima paciencia y entonces ella misma narra un episodio en el cual varios episodios en los cuales pega a Colin pero concretamente explica uno en la cual su hijo se ha comido un paquete de manems cuando ella le había dicho que no lo hiciera y entonces agarra al niño del brazo lo coge del pelo lo zarandea le da la vuelta y bueno hay un momento en el que en el que ella le pide a Dios que por favor le dé fuerzas para controlarse porque ella tiene miedo de no llegar a controlarse y poder llegar a hacerle daño a alguno de sus hijos de verdad de hecho es muy fuerte porque lo que decían esos diarios era que ella nunca había tenido problemas para quedarse embarazada ese no fue el motivo por el que se sometió a a las a esos a esas esos tratamientos de fertilidad ¿vale? que le provocaron esos embarazos múltiples ella realmente no había tenido ningún problema para quedarse embarazada porque ella había tenido se había sometido a un aborto voluntario ¿vale? hace unos años antes de conocer a John entonces lo que pasa es que ella había visto a una persona que se hizo a una mujer que se hizo muy conocida por haber tenido septillizos si no me equivoco y entonces eso era lo que ella quería ella quería por todos los medios triunfar de esta manera y al final pues fue lo que pasó en el primer en el primer embarazo pues no obtuvo la fama que ella quería porque únicamente vinieron gemelas y en el siguiente que ya venían seis en camino pues entonces ya ella dijo bueno pues esto ya es otra cosa ¿no? ya os digo los diarios son muy fuertes muy muy fuertes porque wow muestran una Kate ambiciosa que únicamente se ha aprovechado de sus hijos para llegar a la fama y para conseguir dinero habla de la explotación que han sufrido esos niños de los abusos físicos y psicológicos que han sufrido esos niños a lo largo de los años a mí que me expliquen si si puede ser bueno para cualquier niño tenga trastorno no tenga trastorno tenga algún tipo de enfermedad o no o no lo tenga tenga algún tipo de síndrome o no lo tenga me da igual pero si aparte lo tiene pues todavía peor vosotros mismos juzgad por vosotras mismas vosotras creéis que es el mejor ambiente donde se puede criar un niño que ya de por sí necesita pues ayuda psicológica etcétera vosotros creéis que es normal criarse entre cámaras de televisión y que tu vida sea expuesta durante 10 años porque yo creo que esto le destroza la cabeza a cualquier persona y que siendo pequeño a lo mejor cuando te ves en la indefensión de no poderle decir a tus padres no quiero que me grabes déjame no quiero aparecer más en el reality lo voy a contar todo voy a decir la verdad cuando ves que no puedes hacer absolutamente nada porque estás bajo el mandato y bajo la custodia de tu madre y además si se enfada contigo saca la mano a pasear y santas pascuas y aquí se hace lo que yo digo y punto y si no haces lo que yo digo te mando a un centro para que dejes de molestar a mí que me digan cómo reaccionaría cualquier persona si no entraría dentro de la lógica que ese niño fuera rebelde por ejemplo es que no lo sé rebelde me refiero a que no fuera sumiso a lo mejor como el resto de sus hermanos es que me parece muy fuerte me parece muy fuerte esta historia gente la he resumido muchísimo porque tiene tela marinera y ya os digo me tiré ayer todo el día y toda la noche entera leyendo artículos buscando información pero que ya os digo que un artículo te llevaba al otro y el otro al otro y el otro al otro y el otro al otro y cada vez ibas descubriendo más cosas y cada vez más oscuras lo único que tengo claro es que Johnny Kate más 8 fue el reality predecesor a todos los realities familiares que han venido después en las redes sociales solo que estos niños aparte de ser explotados igual que fueron aquellos los influencers de hoy en día no tienen ni siquiera su sueldo garantizado no tienen un fideicomiso no tienen ahí un dinero donde porque ese dinero va a parar a sus padres entonces ni siquiera tienen ese derecho garantizado que no es que justifique nada porque al final explotado están igual tanto unos como otros pero me refiero que ni siquiera hartos de trabajar durante toda su infancia les va a quedar nada de lo generado el día de mañana o sea es me parece brutal gente dejadme los comentarios a ver que opináis acerca de este caso si os ha gustado darle like compartid suscribiros al canal activad la campanita de notificación en la opción de todas os mando un abrazo muy fuerte un beso enorme nos vemos en el próximo vídeo